Pues sí, don Chuy. Chisneyelo, chisneyelo. Un amigo se comunicó conmigo la semana pasada. Chisneyelo, chisneyelo. La semana pasada. Chisneyelo. Me dijo que mandaba 60 dólares para la mamá de Chequel. De Chequel, el otro pretendiente, la Nayeli. Ajá, entonces. Me dijo que no podía entregar a la mamá de él. Entonces por aquí creo que vive y ya le dije a Chequel que íbamos a venir por acá. Ah, vaya. Entonces nos vamos a dar una vuelta. O vamos a dar una vuelta atrás de la casa para que vean por el trasero. Vamos a enseñar al trasero, pues. Uy, uy. Chepito, ¿qué pasó, Chep? ¿Y su papá? No vino. ¿Por qué? A usted, señor, nunca le gusta salir para usted. Sí vino, pero ya se fue. Sí vino, pero ya se fue. Agá, por otro lado usted. Papá, entonces. Ah, trompo, dije que. Ah. Yo le digo que damos un trato. No quiero. Yo le digo, hagamos chat, le digo, tenemos casa. Ya cuando le pongan al pecho y todo, le digo, te voy a dar todos los nuestros. ¿De qué material es su casa, don Pei? ¿Ah? ¿De qué material es su casa? Puro adobe. ¿Adobe? Un log de tierra. ¿Y cuántos años tiene, más o menos? Tiene ocho años. ¿Ocho años? Ocho años ahorita. O sea que a esta altura ya, los inviernos ya la va comiendo por bajo. Por bajo, por barril, por abajo. Y más de la lámina está... Sí, ya está bastante tarde. Yo tengo... La edad suya tiene. Oela. 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 Tiene la edad de hueso. ¿La edad de hueso tiene la suya? La de su papá. Oela. Por aquí un amigo. Pero es que... Por la mamá de Chequel. Ahí, ahí. Entonces, ahí a la mamá de Chequel. Ah, ahí, ahí. Ah. Hermano de Felipe. O sea que... O sea que Felipe... Felipe es tío de Chequel usted. Sí. Dijo que... No era mucho, pero que lo mandaba de todo corazón. Él se llama Eduardo. Dijo que compraba víveres o lo que necesitaba y dinero estaba en sus manos. Ay, dígale que... Muchas gracias, dígale por esta bendición que nos ha regalado. Usted la está dando a él. Yo le agradezco mucho por esta... ¿Cómo le llamo, hijo? Eduardo. Don Eduardo, muchas gracias por esta bendición que los ha mandado. Primeramente Dios. Después usted que Dios lo bendice con este dinerito. Muchas gracias porque lo estamos necesitando. Y bendiciones. Primeramente Dios, que Dios los siga bendiciendo más. Gracias. Bueno. Entonces gracias ahí al amigo. Él es una de las personas que siempre aporta, aunque es a poquito, pero ahí... A los casos de ayuda que nosotros tenemos por acá. Así es. Nos apoya bastante en ese sistema. Bueno. Muchas gracias. Y mamá dice que se va a platicar con ustedes. Bye, vamos a llegar por ahí un ratito. Ah, bye. Ya vamos a llegar por ahí. Gracias, Jorge. Bueno. Entonces... Tengo un reto, camarón. ¿Tiene reto? Vaya. Vaya. Llegamos. Entonces, esta sería la parte... Ah, y falta aquí el corredor. Creo que aquí va a ir... Aquí caería. Aquí pasa. ¿Qué pasa? Bueno, entonces... Sigue así. Entonces va a haber un corredor de tres metros y lo que tiene la casa de ancho por allá. Y van a ser un murito así como pasamanos, que se llama. Como de 60 centímetros que son, más o menos. 80. 80, ¿verdad? 80. Entonces va a haber un pasamanos aquí. O sea que la casa ya terminada va a quedar hermosísima. Y la verdad que el tamaño, el tamaño la pueden ver pequeña, pero es un tamaño... En verdad es como la casa de Scooby, Ah, hablando de su casa, Don Pei, ¿cuánto mide su casa? La mide de 5. ¿5 metros? 5 por 5. 5 por 5. Y esta mide... 5. Ella es buza para matemática usted. La casa está como de 8. La casa, sí, cabal. Entonces, esta mide como 7.45 parece por 6 y algo. Algo así. Entonces está más grande que la suya, imagínese. Y es mucho más bonita, porque... Cabal. Sí, también. De 10, mira mejor, Don Armando. ¿Ya creció? Ah, para ver. Y hasta las galitas han dejado aquí, miren. Vaya, veámosla, pues. Vaya, veas a la julia ahí, ve. Ahí está, ve. Algo así. Una foto para su Facebook. Cabalito me adivinó, papi sugar. Y ahí están los jóvenes trabajando. Aquí no la ven, en el albañil para terminar la casa, porque le dije yo que urgía que terminar antes del 24 de diciembre, antes de la Navidad. Sí. Siete. Contrató más gente, va. Contrató más gente. Me dijo que tenía 3 personas pegando, parece. Y 2 de ayudante, algo así. O sea, que son 5 que le están poniendo aquí mentalidad. También yo ya le entregué un total de 7 mil dólares a él para material y un poco yo creo que incluido el mano de obra. Entonces, le dije yo que por parte de dinero, como ya estaba recolectado de los, de los, ustedes los suscriptores, que no había ningún problema, el dinero ya estaba en mis manos y que no había por qué detenerse. Así que gracias a todos ustedes, la casa, primero Dios, no va a parar desde que se empezó, desde que se empezó hasta terminarla. Por eso es que se atrasó un poquito porque hicimos allá el proyecto del área de los niños en el Junior. Pero media vez se pasaron, media vez se pasaron para acá, le dieron con todo y ustedes pueden ver, en 15 días está la casa así como la ven ya. Sí, llegamos en otros 15 días. En los 15 días ya creo que ya va a estar el techo. ¿Y otros 15 días, Fini? Yo creo que Santa Claus y todos los escutores le van a dar buen regalo. Buen regalo de Navidad, en realidad. Familia, Julio, gracias a todos. Este, lo otro que a saber si va a alcanzar ahí un poco para la pintura, porque si no, normalmente aquí así se dejan, ¿verdad? Nomás con el... Se pintan a veces. Sí, a veces. Si quiere, pero es planta ya. Pero lo que importa es tener un techito ahí para... Ya, sí, ya, un gran... ¿Cómo se llamaba ese enuncio de techo seguro? Era una... Corona. De corona, sin calor. Sí, el techo seguro. Ah, no, el techo seguro es la de sin calor. Sí. Sin calor. Nayeli, ¿esta casa está como la de ustedes o más pequeña o más grande? Igual va. Como 7 por 6, algo así, viene siendo la de ustedes también. ¿Cuál? Creo la del proyecto, la Jenny, la calización del proyecto. ¿Cuánto mide? Son más pequeños. Son más pequeños que todavía. Son más pequeños. O es la... Quizás como la mitad de esa. ¿Tres? No, tres no creo. Es que solo de dos cuartos es. ¿Como de cuatro por seis? ¿Dos cuartos tiene nomás? Pues sí, sí. Imagínense. O sea que esta casa es más grande que la promedio de estos lugares, ¿verdad? Porque aunque sean de adobe, las casas aquí son pequeñas, generalmente. Entonces esta casa está más grande que el promedio de tamaño de las casas de aquí, de la zona. La de mi papá y que es nueve por cinco, parece. Nueve por seis. Imagínense este siete por seis o siete cuarenta y cinco por seis. O sea que prácticamente está grande esta casa a comparación de las otras. Y si la comparamos con la que viene allá, en San Salvador, la colonia del Fondo Social. Ah, cabal. Ah, cabal. Entonces... No, está más grande que el promedio, no solo de acá, sino que también de muchas casas allá en San Salvador, donde está todo apretado uno. Allí a día lo gusta, fue visitar a un amigo de hermano, hermano, sí. Pura cajita de fósforo, dicen que... Antes no se duerme parado uno. Y esas casas andan por treinta mil, cuarenta mil dólares más o menos. Por allá. Y si las saca con un préstamo de un banco, le sale como ochenta mil dólares al final. Y no es mentira, No hago una guiadora. Sí, sí, esas casas. Casi como el porte de tapas. Sí, ah, cabal. Y solo cabe un juego de sala de los más pequeños que hay. Un modelo para la televisión. Oye, don Julio, ¿no estaba, don Julio? Me andaba bañando. Ah, me andaba bañando. Siempre, en el localidad, me andaba bañando. Hoy es sábado, no se bañan. Cabal, hoy no se bañan. Y el cuerpo lo sabe. Bueno, entonces, ¿nos da permiso de verle aquí atrás, Julio? ¿Nos da permiso de verle aquí atrás? Voy. Un reto, le tiene pollo. Un reto, le tiene pollo. Y le va a dar ahí con el machete. Vaya, dele sin miedo. Vaya, ¿lo hacemos primero? Yo lo doy primero, pues, va a ver. 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 Pero si yo lo quito meditar y no le cae. Va a ver. Va que la Pepe en el reto, ella entra primero. Sí, sí, sí. Vaya, está el pollo, le cae. Yo entre primero. Yo, ¿usted ponga la nuca? ¿Qué pasa antes? Dígame, ¿verdad? Bien, el chino. Esa osada, dijera, don Barra. Allá anda, allá lo vi que anda por ahí. ¿Usted la voló? No, ya la volaron. Ah, ya la volaron, sí. Ahí está la volada. Y aquí está la volada. ¿Por qué volaron el árbol para que él hiciera? Ah, claro, para que quede aquí bonito va. Aquí bonito, claro, porque la fría le llega a todo el lago a él. Ya él cómo va a cargar, dejó corto, tomó más. Ya va a llegar, pues. Imagínese. Y todo esto, aunque al final allá adentro, miren, va bajito, pero todo esto va en el material. O sea, porque viene de abajo. Aquí es como el nivel. Sinceramente, sinceramente, mi casa, como hay de esa altura, está para abajo. Ajá, cabal. O sea, antes que había usted ahí, va agachado, creo yo. Sí, es que cuando le va al lado, el corredor, ¿hasta dónde le llega, don Pei? No, el corredor la toco, sí. ¿Va a que sí va? Sí, claro que yo vi cuando estaba haciendo la casa, disse, Pei de abajo clavábola. Ajá, sin escalera. O a父illo, este, en él. Ajá, cabal. Va, don Julio, es que ya ve la casita ahí, ¿qué nos puede decir usted? Ya ve que ya va con todo ahí la casa. Ahí se puede llevarme el gallo máslıño. El gallo más роль. ¿A dónde después, amor? un agradecimiento un tipo mural en este de ventana a ventana se puede poner ahí algo digo yo este agradecimiento pero una idea verdad nada más este sería sería bonito este para ellos para cuando vengamos a ver la casa terminada vamos a ver si podemos venir muchas acuerdas que dijimos que que hoy hemos venido un día a trabajar nosotros pero prácticamente no ha dado tiempo porque este señor este señor raúl o sea hemos estado ocupados nosotros no sé si cuando de repente ya me manda una foto y me dice vaya si va a la casa de abuela dije yo si ya va a estar terminada esta casa y también vaya bastante gente dice no hombre este este albañil está muy caro decían pero que busquen otra opción pero la verdad que yo tengo tiempo que él me hace trabajo a mí yo sé que tal vez puede decorar un poquito carito pero hace unos buenos trabajos de trabajo que parecen de ingeniero entonces a veces por buscar lo más barato uno de los más caros y el hizo la tienda de abajo el primer día les traba todas las tres había una zapatería donde ya venden calzado original como lo tiene tal vez los había visto cinco en la calle como tiene esto a 20 a 24 pares de que uno por ir buscando lo más económico se va mal cuando la enserio entonces este vamos vamos a ver aquí atrás vamos a ver aquí atrás julio le vamos a tomar una foto para su face póngase por ahí muchas las que andan aquí presentes por la patria jajaja déle saúl sin miedo no le tenga miedo a esta plaga fea que tenemos aquí vamos a platicar con don julio un ratito vamos a jugar con colmenas cabal tambien cual 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 aquella son aquella idea son se la pongo a apedrear desde aquí y no levanta la tapadera y yo eche un poquito de humo ahí quien le mete y de quien es esa camela usted son desde aquí de donde de aquí son y sacan miel de ahí pues se supone que si a julio que tal bien 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 bien